Lo más importante es que entre todos, entre todas las administraciones, desde la Escuela de Organización Industrial, del Ministerio de Industria y el Fondo Social Europeo, junto con la Diputación, apoyemos al emprendimiento a lo largo de todo el territorio. Yo creo que son más de 100, 120 personas emprendedoras que además, antes os comentaba que tenía un cariz muy particular el emprendimiento con la Diputación de Montevedra y el impronta que la propia presidenta le da y es el gran compromiso que tiene con el emprendimiento en femenino que ha ido desde el principio orientado de esa manera. De moito de estos co-workings naceron ideas que hoxe son empresas que están contratando, que están xerando emprego y que están sendo capaces de consolidar o que era una idea, o que era un proxecto, o que era una iniciativa empresarial incipiente en una iniciativa empresarial que se consolida. Nos non facemos co-workings que nacen da nada, sino que nacen de nosos proxetos marpeme, nacen de unha longa trayectoria de asesoramento, de información, de formación en torno a STICs y por lo tanto a todas esas innovacións que nos permiten avanzar. Vais a tener unos tutores que os acompañan de la mano, que cuando se inicia un negocio es muy importante esto, que alguien te acompañe, te ayude, te guíe y te resuelva las dudas, por lo que por favor aprovecharlos. Y cuando terminemos vosotros vais a tener que presentar vuestras empresas, ya no van a ser proyectos, van a ser empresas que van a crear puestos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.